La Nalguita Camarón La Nalguita Camarón La Nalguita Camarón Movimiento, Movimiento Y dice, Y dice Me fui a bañar al río y churrundo me metí Cuando se hizo un piquete ahí me dolió el corazón Y yo dije, ¿qué me pasa? Me pico el camarón, me pico el camarón La Nalguita me pico Me pico, me pico La Nalguita Camarón Me pico, me pico Me pico el camarón, 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 me pico el camarón. Movimiento, y dice, y con ustedes les presento al hombre de la sabrosura, el, 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 el. Movimiento, movimiento, y la nueva generación, de Adán y su nueva compañía, y dice. Con sabor, con sabor. Y para que goce Allá en las tarotinas Y dice, y dice Y si es con el pulpo mejor Movimiento Me fui a bañar al río y churrundo me metí Cuando sacó un piquete ahí me dolió el corazón Ahí yo dije, ¿qué me pasa? Me pico un camarón, me pico un camarón En la nalguita me pico, me pico, me pico La nalguita el camarón 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 Me pico, me pico el camarón En la nalguita me pico, me pico el camarón Y se juega meter ron Me pico, me pico el camarón Me picó, me picó la nalguita el camarón Me picó, me picó la nalguita el camarón Me picó la nalguita el camarón